Y siguen los juegos de pretemporada en el estadio de Chalchuape, el 11 lobos que dirige el señor Nelson Ancheta, recibió a los de Eric Doxon Prado, hablamos del 11 deportivo, vamos a las acciones de este partido para observar algunas piezas de cara a lo que será el torneo clausura 2023, un 11 lobos histórico, 11 lobos y Firpo son los equipos que tienen más años de existencia, cuadro de 11 lobos que le falta un título en primera división, en segunda ha sido campeón, pero en primera todavía está pendiente, el único gol del encuentro llegaría por intermedio de Efraín Cárcamo, que le daba la victoria al conjunto del 11 deportivo, 1 por 0, tras una asistencia que parte del medio campo, el pase, la diagonal que realiza Efraín Cárcamo, controla, deja en el camino al guardameta Hernández, y así anotaba, por supuesto, el único gol del juego, que serve para, bueno, esa era parte de las ocasiones, la barrida, y aquí tendría esta oportunidad uno de los refuerzos del conjunto del 11 deportivo, que ustedes lo vieron, de color blanco, rayas amarillas, calzoneta negra, seguía presionando, posición de pelota, juego en profundidad, siempre haciendo sus cambios de orientación por izquierda, y aquí la tapada espectacular del guardameta Hernández, el chiquiría que cobraba esta asistencia, otra tapada también, sí que se convertía en la figura del guardameta del conjunto, del 11 lobos de Chalchuapa, que entre sus objetivos, tras la llegada de Ancheta, es llegar al protagonismo, y pelear, por retornar a la primera división, un equipo histórico, allá en la ciudad de Chalchuapa, que recibía a este cuadro fronterizo, los de Eric Dobson Prado, otra de las llegadas, este decíamos, volumen de juego, en algunas variantes, algunos jugadores que vienen de segunda división, que tendrán oportunidad también en el 11 deportivo, este recorte, el enganche, y la tapada espectacular también, evitando que llegara ese tan ansiado gol, y ahora se ha encargado de generar en el medio campo, Marcelo El Chiquirías, tras la salida de Melvin Cartagena, se convierte en el jugador, que mide los tiempos, que trata de abrir por los costados, ha sido una de las especialidades que ha tenido Eric Dobson Prado, durante todos los equipos que ha dirigido, y está poniendo su idea de juego a este cuadro, Chihuila, con este remate, pegado en el poste, aquí lo vemos de zurda, sobre el segundo poste, a una mano, ya estaba Hernández, muy atento, el guardameta del 11 lobos, insistía el conjunto huachapaneco, el cambio de orientación, pelota al espacio, por izquierda, control, y ahí estaba, por supuesto, el chico Cárcamo, se está tomando confianza, así anotaba el gol, que le daba el triunfo, mire, cambio de orientación, por izquierda, se duerme la defensa, controla, el guardameta sale tarde, y se la coloca sobre el primer poste, para darle esa victoria mínima, 1 por 0 al 11 deportivo, siguieron algunas ocasiones, pero vamos a las reacciones de este partido, el cual gana el 11 deportivo. Nosotros venimos de un trabajo importante, esta última semana, la semana de mayor carga de trabajo, de volumen sobre todo, así que creo que el partido nos sirvió, no solo por el rival, que es un rival importante de segunda, sino también por el terreno de juego, así que eso nos permitió ejemplificar un poco nuestra cancha, me voy satisfecho con el rendimiento del grupo, sobre todo, de intentar hacer lo que hemos trabajado, uno busca siempre posibilidades en lugares donde cree que pueden ir bien las cosas, me encontré con un grupo humano con deseo de crecer, con ganas de seguir mejorando, con una directiva que ha creído en nuestro trabajo, así que eso creo que facilita las cosas, después desde la parte administrativa también me he llevado una grata sorpresa, por la forma y el trabajo que tiene el 11 deportivo. Es complicado como todos los partidos de la seriedad que nosotros tenemos, creo que con la ideología que tiene el profesor ahora, no hay partido amistoso, creo que nos va a servir mucho, y nada, el Lobo siempre es un equipo con el que siempre jugamos en la pretemporada, siempre mete mucha presión, tiene jugadores muy buenos, con la llegada del profe Ancheta han mejorado mucho, creo que nada, lo importante es que el resultado sí importa, pero el funcionamiento del equipo, creo que acabamos encontrando la idea que el profesor quiere, y nada, feliz por el trabajo de todos los compañeros. Bueno, parte de la experiencia, estábamos hablando de Marcelo El Chiqui Díaz y Walter Chihuila, que son los que se ha quedado con experiencia, jóvenes con experiencia en el conjunto de los deportivos, ya está armando Eric Doxon Prado para el torneo, los extranjeros todavía no están los cuatro que se espera para dar la pelea. Ahora tiene equipo, eh, yo lo he demostrado también en torneos anteriores, como para poder ser protagonistas también en cada uno de nosotros, vamos a ver cómo le va hoy, porque se está reestructurando lo que dice todos los jugadores. No, y la gran interrogante es la salida de Melvin Cartagena, que le daba el equilibrio en el mediocampo, se fue para Águila, y es una de las grandes pérdidas que tuvo este equipo. Tendrían que buscar un centrocampista que pueda ayudarles también a la construcción de juego para este equipo del once deportivo, que sabemos que el torneo pasado tuvo un excelente juego, sin embargo, los goles no tenían un goleador, que eso es lo que le faltaba. Antes de que se fue Medrano, y ojo, se le va Brian Paz para el goleador. Que eran los dos goleadores, Brian es el, con el nombre de once deportivo, fue el goleador de este equipo, ya no está con ellos. Ojo, que también no solo en la contención, sino en la parte delantera. En el ataque, exacto. Tendrán que... Bueno. Éxito para once deportivo. Vamos a una pausa, ya venimos. ¡Suscríbete al canal!